Muy buenas tardes a todos. No hemos estado en redes sociales últimamente porque realmente no tenemos mucho que avanzarles sobre el caso de mi hermano. Nos han hecho las cosas medio difíciles realmente y seguimos peleando el diario pero eso se los explicaré en otro video de esta semana. El día de hoy me gustaría platicar sobre lo que ocurrió en San Felipe hace un par de semanas. He estado tratando de hacer un video pero quise hacer un poco más de estudios para entender más y por explicar mejor. Les estoy hablando del asesinato del pescador con la embarcación del Sea Shepherd. Ha salido muchos videos en los medios, mucha mala información. Un video que editó el Sea Shepherd para que pareciera que la panga se les aventó. Incluso en sus redes sociales en Estados Unidos publicaron que fueron atacados por los pescadores que les aventaron cocteles molotov o que les aventaron con piedras. Sin embargo, no veo ningún solo video que soporte eso. Incluso el video de este dura 3 segundos y de un ángulo en el cual parecería que realmente eso es lo que había pasado. ¿Por qué no pusieron un video de un minuto? ¿Por qué no pusieron un video de 30 segundos? Es obvio señores. Una, porque no pasó que la panga se les aventó. Y dos, porque no es cierto que les aventaron con molotovs o piedras o todo lo que están diciendo. Si no, lo hubieran puesto. Entonces, quisiera aclarar unos cuantos puntos en un pizarrón ahorita para la gente que no entiende el mar, no sabe realmente cómo funcionan las cosas, qué tipo de embarcaciones son. Y para que estén un poco mejor informados. Y para la gente que puso el cochinero de video ese y los comentarios que han hecho y las cosas que han puesto, para que sean un poquito más conscientes realmente de lo que están tratando de hacer de la gente de San Felipe ahora con todo y muertes realmente. Entonces, les voy a explicar un poquito. Esto, señores, es un mar abierto. Esto es mar abierto, mar abierto. Es como si estuvieran en un desierto, en la salada, en cualquier lugar que mide kilómetros y kilómetros, ¿ok? Si ustedes ven el video y yo posteé un mejor video en mi página, si se quieren meter, ahí abajo está otro con otro ángulo que conseguimos nosotros, poquito más largo, que se notan muchas cosas. ¿Cuáles son las que les quiero explicar aquí? Métanse a ver ese video primero, luego ven esta explicación y van a poderlo ver de otro lugar. Lo otro que quiero platicar también es, mucha gente está haciendo el comentario que los pinches totoaveros que estaban metidos en algún lado. Para empezar, ni siquiera sabemos dónde es porque no hay perito. Segundo, si hicieran totoaveros, no sabemos tampoco porque como la panga está al fondo del mar porque los mataron ahí, no sabemos ni qué tipo de redes traían, ni si eran totoaveros, si eran camaroneros metidos en algún lugar, si andaban adentro del polígono, no sabemos nada. Incluso, si fueran totoaveros, cual no estoy de acuerdo yo con que haga la gente cosas ilegales, ¿ok? No tienen ninguna razón por la cual alguien matarlos, ¿ok? Ustedes cuando andan manejando, que fueron a pistear al antro y salieron, si alguien los ve porque salieron pedos, ¿tienen el derecho de machucarlos y matarlos a ustedes? No. Entonces, si vamos a hablar de leyes, hay que pegarnos a la ley. Si la gente andaba a totoaveros, entonces que los levante la ley, que los agarren y los arrestan por andar haciendo cosas ilegales. Pero que los agarre la policía, que los agarren los ministeriales, que los agarre la marina, que los agarre la gente, que realmente ese es su trabajo, no el Sea Shepherd. El Sea Shepherd no tiene el derecho de nada en los mares, ni internacionales, ni nacionales, porque no tiene el derecho de hacer ni daños físicos, ni arrestos, ni nada, porque no es ninguna figura de autoridad. Son unos piratas que le están quitando el dinero a la gente, haciéndole como que andan protegiendo el medio ambiente, ¿ok? Entonces son gente común y corriente. Se los digo, el Sea Shepherd no es nadie. Paul Watson está querido en ocho lugares diferentes del mundo, y estaba buscado por Interpol también. Peor que los totoaveros, yo creo que sí, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar lo del accidente. Este, señores, es el Sea Shepherd en el video, ¿ok? Esta era la panga en el impacto. Si ustedes ven realmente el video, se van a dar cuenta que hay anillos alrededor de la panga. Y lo ponen en pausa poquito antes de que el Sea Shepherd lo haga el impacto, y se van a dar cuenta. Ahora, para la gente que no conoce mucho de mar, o nunca he ido a la playa, nunca ha aventado una piedrita al río, se los explico. Esta es la piedrita, señores, ¿ok? Esta es la panga dando su vuelta aquí. Y la razón por la cual estaban dando vueltas era porque aquí estaban sus redes, al parecer. Ahora, no podemos confirmar, otra vez se lo vuelvo a decir, porque los mataron. Mataron a uno y al otro todavía está en el hospital. Ojalá y la libre, pero no se ve bien. Esta panga tenía varias, bastante tiempo dando vueltas ya, por lo cual se alcanzan a ver anillos de tiempo en el video si lo ponen en pausa. Lo cual quiere decir que ya tenía tiempo haciendo esos círculos, protegiendo sus redes. El Sea Shepherd, para la altura que tiene esta embarcación, lo que trae en ellos de tecnología y todo, lo puede ver a medio kilómetro. Quiere decir que la velocidad que iban ellos y la cantidad de círculos que había dado la panga, el Sea Shepherd sabía exactamente a dónde iba, a la trayectoria de esa panga. Y se notaba en el video más largo porque iba correteando varias pangas. Y ahora se los comento, el Sea Shepherd no tiene autoridad de corretear a nadie. Que quede muy claro, en Japón, en Asia, fueron demandados por hacer impactos en contra de la gente. Impactos, no daños físicos. Ahora, si ustedes ven el video, el Sea Shepherd iba en esta trayectoria a este ángulo del círculo, que es la pura orillita. Aquí iba, iba hacia acá. A la panga le pegó aquí. Lo cual quiere decir que el Sea Shepherd vio los aros y se metió más al círculo hacia el impacto de la panga. Ahora, para la gente que no conoce de barcos de ese tamaño también, si ustedes se fijan en el video, el Sea Shepherd iba así. Y en el momento de impacto, la punta se jala hacia la izquierda. La razón por la cual se jala hacia la izquierda es porque el motor iba apuntado hacia acá. Por eso el impacto pega y se jala. ¿Ok? Cualquier persona que maneja barcos se lo va a decir eso. Quiere decir que se le metió más todavía al círculo que ellos ya habían visto donde estaba la panga. De ahí, hay muchos comentarios y no me gusta decir malas palabras, pero está por todos lados. El pescador era un pendejo. Si es cierto que el Sea Shepherd se le aventó, ¿por qué no le sacó la vuelta? ¿Ok? Si ustedes nunca han manejado una panga, y le puedo asegurar que el 99.9999 no es esta que se acabe de la gente, que puede escuchar este video, que lo ve en las redes o lo que sea, jamás ha manejado una panga. Está hablando de una embarcación que parece un chorizo, que mide de 10 a 11, 12 metros de largo, que trae un motor de una agarradera atrás. Entonces, si lo pueden ver, la panga está así. Es una cosa así más o menos. Entonces quiero que entiendan, a esa velocidad, si una panga y el pescador trata de jalar el motor para sacar la vuelta a algo, eso no va a pasar. Es un chorizo. Lo que pasa con una panga es esto. Entonces, lo único que hubiera pasado es que si hubieran tratado de sacar la vuelta a ellos, cual no lo tenían que hacer porque ellos estaban marcando el área, hubieran salido volando. O se voltea la panga y se hubieran matado de todos modos. ¿Ok? La realidad es que el Sea Shepherd se podía haber ido para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, porque tenían kilómetros, kilómetros de mar abierto. Pero no, escogió aventársele exactamente a donde estaba marcada la panga. Y les voy a decir el jueguito que jugó el Sea Shepherd. El Sea Shepherd jugó al voy por ti, le voy a montar el barco, quítate a la chingada o te machuco. Y eso es ilegal, señores. Y la panga no se quitó. Entonces el Sea Shepherd lo machucó, lo cual, que si de esta distancia ya llevaba la intención de llevarse a esta panguita, es asesinato. Quiere decir que el Sea Shepherd y la capitana, o el capitán, que parece que es capitana la que llevaba, no sabemos porque no hay perito, deberían estar detenidos en México por asesinato junto con la embarcación, pero corrieron o los dejaron ir. ¿Ok? Usted cuando pasa un accidente y mata a alguien, ¿qué es lo primero que pasa? Tu carro al corralón y tú a la cárcel, hasta que se haga una investigación. Señores, sin investigación de esto, o nomás le tomaron la palabra del Sea Shepherd porque ¿qué? El Sea Shepherd tiene una bola de extranjeros piratas que andan lastimando gente para sacar dinero. Nada más. No tiene nada que ver la tatuada, no tiene nada que ver la vaquita marina, no tiene que ver nada. Y ahorita que estamos hablando de todo esto, me gustaría tomar nomás cinco segundos para recordarles una cosa. Este barco pirata es una de las razones más grandes por la cual mi hermano está en la cárcel. Porque mi hermano aparentemente los amenazó a muerte y les dijo que les iba a quemar un barco. Y me gustaría aclarar, eso no fue lo que dijo mi hermano. Mi hermano les dijo, dejen de hacer lo que están haciendo de lastimar a los pescadores, o van a llegar aquí y van a terminar matando gente. Y o dejan de hacerlo, o nos vamos a tener que defender y les vamos a hacer lo mismo. Así es que si nos atacan, los vamos a atacar de regreso porque nos vamos a defender. ¿Ok? Entonces para que quede eso claro también. Ahora, esta embarcación la debería estar pidiendo México. Y yo se los dije hace mucho tiempo, cuando pasó lo de Lorete Mola, yo les dije que se cuidara Lorete Mola porque yo iba a buscar y me iba a encargar de él. Me iba a encargar de que la gente supiera que es un mentiroso, inventa chingaderas, que ha metido a gente a la cárcel, el gobierno pasado le ayudó a hacerlo. Y él es personalmente responsable de que esta embarcación esté en Baja California, supuestamente protegiendo a la vaquita marina. Sobre la vaquita marina les voy a poner un video mañana de todo lo otro que ya estudié también. Pero tanto él como Sea Shepherd son responsables por la muerte de este pescador. Y la muerte de este pescador tiene que pagar a alguien, señores. Y aquí se lo estoy diciendo al gobierno, al presidente, al de la marina, a la gente de la marina de San Felipe. Hagan algo. No puede ser que dejen que una embarcación de extranjeros vengan y nos maten a México y ustedes no hagan nada. Y para los medios, no sean cabrones hijos de... Aquí hay gente muerta, gente trabajadora. Ustedes creen que ustedes son mejores que los pescadores y la gente que hace comentarios en redes sociales también se creen más que ellos y por eso creen que pueden hablar de ellos porque son pobres, porque son trabajadores, porque son pescadores. Están malos ustedes, gente. Y la verdad que se deben de voltear a ver en el espejo. Porque esto ofende. Y ofende a gente. Ofende a gente de México y a los mexicanos. Porque somos muchos los que crecimos pobres. Es que no sean ignorantes. Y ustedes vendidos, cabrones, de las redes sociales y de los medios. Piénsen en sus hijos. Piénsen en toda la más gente. Estas personas tenían hijos. Tenían familia. Ya los dejaron sin nada. Incluso a la persona que mataron. Era la única persona que traía sustento de su familia, a su casa. Es que tengan eso en mente. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!